En primer lugar, un saludo muy cordial hacia ustedes, señores estudiantes de la Maestría de Gerencia en Salud, así como también a los señores tutores. El propósito de la presente videoconferencia es socializar con ustedes el módulo de trabajo de grado. Hay que recordar que en el tercer ciclo, en el último módulo, se trabajó sobre proyectos de intervención. Bien, entonces, bien, señores estudiantes, esto es una continuación del trabajo que ya se ha realizado. En el transcurso del presente módulo, vamos a ejecutar el proyecto, así como también vamos a elaborar un informe de este proyecto. El gran objetivo de la presente videoconferencia es que ustedes perciban la importancia de este módulo, ya que a través de él nosotros obtenemos esa vivencia de poder gerenciar un proyecto de desarrollo. Van a haber dos indicaciones en forma general para todos los que están cursando este ciclo y en una forma particular a aquellas personas que han elegido como modalidad de titulación el proyecto de desarrollo. Muy bien, para aquellas personas que han elegido como modalidad de titulación el proyecto de desarrollo, deben de ustedes enviar una solicitud a la coordinación para la aprobación de su proyecto. Bien, la designación de los directores de los trabajos de titulación en este caso se hará de acuerdo a la experiencia de los señores tutores de grado con la afinidad hacia la temática, por lo que ustedes deben de enviar su trabajo hacia la coordinación, luego deben de recibir la aprobación del proyecto y la asignación en primer lugar del tutor de este presente ciclo. Luego van a recibir la designación de su director del trabajo de titulación. Pero bien, en una forma general, este presente módulo de trabajo de grado no se puede cruzar si no se ha aprobado el módulo de proyectos de intervención, ya que en el presente módulo nosotros vamos a ejecutarlo al proyecto, a hacer el seguimiento, a realizar la evaluación y a elaborar el informe final. En algunos grupos se trabajó y la evaluación del trabajo de proyectos de intervención decía presentar el informe en 10 páginas, así como también decía número de palabras. Actualmente vamos a extender ese trabajo que ya ha recibido una calificación previa por el tutor que a ustedes les ha acompañado en el módulo de proyectos de intervención. Entonces, bien, que queda aclarado que los señores estudiantes que han escogido la modalidad de proyectos de desarrollo para su titulación, en primer lugar, para seguirlo ejecutando, deben de recibir la aprobación desde la coordinación de la maestría de la temática que van a ejecutar. Pues bien, en cuanto a la asesoría, esta videoconferencia es una asesoría inicial. Luego, todos los estudiantes deben de trabajar con cada uno de los tutores en el entorno virtual de aprendizaje. Posteriormente, he de decir el cronograma de las tareas que se deben de ir entregando a cada uno de los tutores y los tutores asimismo retroalimentar el proceso de construcción de este informe escrito, así como también retroalimentar el proceso de ejecución del proyecto de evaluación y de seguimiento. Aquí también se abre una posibilidad de que para mayor apertura, para que su tutor le regrese el trabajo a ustedes con la revisión correspondiente, con las sugerencias de mejoramiento, debe utilizar el correo electrónico. Es importante esto. Además, tenemos también posibilidad de hacer una asesoría directa en que coincida en la ciudad el director o tutor de este módulo, así como también el estudiante. Entonces, la universidad, con esta forma de asesoría, ustedes están más que todo muy cercanos a su tutor a través del entorno virtual del aprendizaje o también a través del correo electrónico o de una forma presencial. Bien, aquí presentamos en primer lugar el cronograma que se ha establecido. Pues bien, como lo decíamos anteriormente, nosotros ya hemos avanzado con el diseño del proyecto de intervención, que es el proyecto de desarrollo. Que no haya confusión, porque un proyecto de intervención o de acción o de desarrollo se inicia en base a una línea de investigación. Ustedes ya tienen que tener datos. Entonces, en primer lugar, hasta el 17 de febrero, es responsabilidad de cada uno de los tutores ya haber realizado una revisión del proyecto de intervención de cada uno de los estudiantes y ver en qué forma se debe de robustecer este trabajo. Hasta el 24 de febrero, debe de elaborar los preliminares el estudiante y enviarlos a su tutor para la revisión correspondiente. Hasta el 3 de marzo, tiene que estar muy bien redactada la problematización, la justificación y los objetivos de su trabajo. Hasta el 10 de marzo, debe de ya estar aprobado o enviarse a su tutor el marco teórico. El 17 de marzo, deben de enviar el diseño metodológico con todas las correcciones que haya sugerido el tutor. El 24 de marzo, tiene ya que enviar la construcción del informe del primer resultado esperado del proyecto de desarrollo o trabajo de titulación y el 8 de abril es la entrega del informe escrito de este proyecto de desarrollo que se titula en esta ocasión el módulo de trabajo de grado. Entonces, bien, todas estas fechas son los días viernes. Esto, cada uno de los tutores en su aula virtual va a abrir una especie de tareas y ustedes lo van a subir y también a través del correo electrónico para que tenga una devolución hacia ustedes, señores estudiantes, con las correcciones correspondientes. Esto para poder aprobar el módulo de trabajo de grado. Si usted no está presentando en las fechas señaladas y con el acompañamiento del tutor de este módulo, no podría usted aprobar el presente módulo. Entonces, bien, el 17 de febrero, ustedes apenas inician su módulo, le envían a través del entorno virtual su proyecto de intervención, ¿sí? El tutor revisa el proyecto de intervención, emite de inmediato una certificación que le diga, bueno, bien, señor estudiante, comience a ejecutar su proyecto. ¿Por qué? Porque este módulo es la ejecución. Debemos de ejecutar el primer resultado esperado. Es decir, realizar todas las actividades que nosotros nos hemos planificado para poder cumplir el primer resultado esperado. Pues bien, entonces vamos a ir diciendo todos los elementos. Como es una ejecución de un proyecto, nosotros también debemos liarnos de aquellos términos gerenciales como es seguimiento y evaluación. ¿Qué vamos a hacer el seguimiento y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la pertinencia de nuestro proyecto, así como también la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad. En su guía didáctica del presente módulo, en la unidad 2, ustedes podrán encontrar las herramientas como para que les ayuden a esta evaluación y a este seguimiento. Entonces, vamos a pasar ya a los contenidos del informe escrito. Si nosotros tenemos dudas en cuanto a las actividades o cómo realizarlas y todo, es que se pongan en directo contacto con el tutor. E incluso, nosotros ya vamos a ir viendo que vamos a ir necesitando evidencias que nos justifiquen o que nos acrediten que nosotros hemos realizado nuestro trabajo del presente módulo. Entonces, bien, vamos a comenzar nosotros, como les bien les decía, el primer componente para el segundo viernes del transcurso de este módulo, es presentar los preliminares, que son la carátula, la certificación, la autoría, la sesión de derecho, la dedicatoria, el agradecimiento y la certificación institucional en que usted ha elaborado su proyecto. Luego tenemos los 13 componentes más que son el cuerpo del informe escrito. Esto, una vez más, les recalco que aunque usted haya elegido el examen complexivo, debe de entregar estos 13 elementos desarrollados del trabajo de grado, debido a que es un componente académico que debe de usted presentar su acreditación para poder continuar con su formación académica de la presente maestría. Entonces, bien, vamos a comenzar con la carátula. La carátula, ¿qué es lo que debe de contener? En primer lugar, en la parte superior debe de ir el logotipo de la universidad, luego la institución que auspicia esta acción, este proyecto de desarrollo, que es la Universidad Técnica Particular de Loja, luego el área, nosotros somos del área biológica, el título, allí también tenemos la titulación de Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local, luego el título o tema del trabajo, que será de acuerdo a lo que ustedes hayan presentado en el proyecto de intervención. La razón por la que se realiza el trabajo en ustedes es la aprobación del módulo de trabajo de grado, el nombre del autor, el nombre de su tutor, la ciudad, el año de realización. Entonces, con esto tenemos la carátula. Todos estos elementos, como posteriormente van a ver, están, si ustedes entran a la página web de la universidad, están en biblioteca, en donde dice cómo presentar, allí dice un manual, hay que seguirlo paso a paso, el manual de cómo presentar los trabajos de tesis, ¿sí? Entonces, como este es un proyecto de desarrollo que dentro del componente curricular se encuentra, tenemos que seguirlo paso a paso. En cuanto a la certificación, aquí debe de constar la aprobación del trabajo luego de ser revisado por el director o tutor del trabajo de titulación. Entonces, allí también la universidad, a través de la página electrónica de aquí, entonces allí en biblioteca se encuentra la redacción de la certificación, que únicamente lo que deben de bajarla, llenarla con el tema de ustedes, del proyecto de intervención, así como también de su tutor. Luego tenemos la autoría. Aquí el autor o autora se responsabiliza firmando y poniendo su número de cédula. Entonces, nosotros aquí también tenemos una redacción que también va a ir en la guía didáctica, así como también en el manual de la biblioteca, ustedes pueden bajarlo. Luego la sesión de derecho mediante el cual usted, señor estudiante, otorga el derecho a la universidad sobre la propiedad intelectual del presente proyecto de desarrollo. Asimismo, allí se tiene una redacción, la misma que debe de ser llenada con sus nombres, con sus apellidos, con su tema de intervención y también debe de llegar firmado. Estas páginas sugiero que las escaneen con su debida firma y las envíen a su tutor para la debida corrección. En cuanto a la dedicatoria, esta es una redacción libre, no hay ningún formato y es en una forma muy resumida que el autor dedica su trabajo realizado a las personas que le hayan ayudado o apoyado al desarrollo de este proyecto. En cuanto al agradecimiento, también el estudiante expresa su agradecimiento a la institución o a personas que hayan aportado en este el desarrollo del resultado de este módulo. Entonces, también los señores estudiantes que han optado como forma de titulación el trabajo del proyecto de desarrollo, ellos ya podrían ir ya realizando una redacción como para que sea presentada y que ya lo tengan muy avanzado en cuanto ya que sea una redacción pertinente de un trabajo de titulación. Entonces, aquí se presentan ejemplos en esta presentación, así como también en la guía didáctica para que puedan ser guía para la construcción de estos elementos. Además, un elemento muy importante que no debe de faltar en el informe de su trabajo de grado del presente módulo es la certificación de la institución o comunidad donde se efectúa el proyecto, donde usted va a ejecutar las actividades del primer resultado esperado. O también para los señores que se van a graduar con el proyecto de desarrollo en donde van a ejecutar todas las actividades de todos los resultados esperados que contiene el proyecto de intervención. Bien, entonces vamos a ir a los contenidos ya del informe escrito. Entonces, ustedes pueden ver, tenemos 13 contenidos, el resumen, el abstract, la introducción, la problematización, la justificación, objetivos, el capítulo 1, el marco teórico, el capítulo 2, el diseño metodológico, capítulo 3, resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéntices o anexos. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos y esto tienen que poner en cumplimiento en su informe escrito. No podemos decir que como no hemos culminado el proyecto, no podemos hacer un resumen o no podemos hacer una introducción. El 100% de los estudiantes debe de cumplir estos 13 elementos en su informe escrito del trabajo de grado, únicamente lo que sí tendríamos que avanzar hasta el primer resultado esperado. Entonces, aquellas personas que han elegido como modalidad de trabajo de titulación, se podría decir que ustedes ya tendrían un 70% de construcción, porque lo ideal de la universidad es que ustedes egresen de su formación académica y ya presentando su trabajo de titulación o su examen complexivo para poder proceder a la graduación de cada uno de ustedes. Bien, en cuanto al resumen, la universidad ha establecido, así como también la maestría, ha establecido una modalidad de realizar un resumen. Esto ya debe de ser en 180 palabras o caracteres. Debe de ser muy comprensible, sencillo, no ocupar más de una página. Ustedes saben, 180 caracteres es una media página y debe de contener los siguientes elementos. El problema seleccionado para intervención, el lugar donde se realizó el trabajo, la población beneficiaria, el propósito, las conclusiones básicas del resultado esperado. Entonces, nosotros aquí vamos ya a tener un resumen con una conclusión de un resultado esperado. El abstract debe de ser el resumen que nosotros hemos realizado en español y ha traducido en el idioma inglés. Luego nos vamos a la introducción. Para realizar una introducción, nosotros debemos de presentarla por párrafos, sin subtítulos ni divisiones, en dos o tres páginas. Los aspectos que forman la introducción es la descripción, en primer lugar, de la problemática seleccionada para solucionar, los antecedentes, la justificación, la factibilidad de este problema que se tiene para resolvérselo y el logro de los objetivos. Entonces, nosotros aquí en la introducción es una redacción general y no se necesita que todas estas cosas vayan como subtítulos. En cuanto a la problematización, aquí nosotros en primer lugar debemos de abordar al problema que hemos seleccionado para nosotros poderlo solucionar mediante un proyecto de desarrollo. Una vez identificado el problema, tenemos que también poner el lugar y el tiempo. Luego viene la descripción. En cuanto a la descripción, nosotros debemos de ser muy objetivos. Debemos de poner datos numéricos. Si nosotros no tenemos datos numéricos de un problema, nosotros no lo podemos describir. Si ustedes están interviniendo, supongamos, en algo de enfermedades crónicas, deben de saber exactamente la prevalencia en ese lugar de las enfermedades crónicas. Entonces, en esta descripción, nosotros necesitamos datos estadísticos, datos numéricos. Luego, también tenemos que analizar el problema y este análisis debe de ser coherente con lo que nosotros hemos elaborado en el árbol de problemas. Recuerden que el árbol de problemas, las causas son institucionales y los efectos son a nivel de los usuarios. Entonces, allí tenemos varios elementos que nosotros nos van a permitir analizar de una forma adecuada la problemática a intervenir. Luego, delimitamos. Si nosotros decimos, vamos a intervenir para poder promocionar estilos de vida saludables y evitar secuelas de enfermedades crónico-degenerativas, nosotros debemos delimitar en qué aspecto puede ser en el de nutrición, puede ser en el de actividad física, puede ser en el de educación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos de ser muy precisos en delimitar aquella parte de la problemática en la que se va a intervenir a través del proyecto de desarrollo. Luego, hacemos una formulación operacional del problema diciendo que si a través de este proyecto que nos proponemos podremos resolver o no el presente problema. Entonces, con ello ya tenemos la problematización. No olvidar que todos estos pasos se deben de cumplir. Si alguno de estos pasos no se cumple en su problematización, en la matriz de evaluación que cada uno de los tutores va a manejar y que está en la guía didáctica, ustedes no van a poder cumplir con los puntos requeridos para la aprobación. El siguiente punto es redactar la justificación que debe de ser mínimo en una página. Aquí nosotros debemos de preguntarnos y decir por qué es importante y prioritario la ejecución de este proyecto. Allí nos sale la redacción que debe de ser coherente con el propósito y con el fin del proyecto, así como también nosotros debemos de dar realce a aquella relevancia humana viendo a la población beneficiaria, aquella relevancia social, económica, política, incluso dependiendo del tema. Entonces, bien, nosotros redactamos mínimo en una página. En cuanto a los objetivos, recordemos que nosotros en los proyectos de intervención ya diseñamos nosotros un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general debe de responder a tres interrogantes. ¿Qué vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Y para qué? Y este objetivo general debe de ser muy coherente, igual que el objetivo central que sale del árbol de objetivos y que también tiene que estar en directa relación con el propósito que consta en la matriz de marco lógico. ¿Esto por qué lo menciono? Muchas de las veces, por ejemplo, nos ponemos aquí que vamos a realizar un mejoramiento gerencial de tal o cual componente de la gestión en salud, pero en cambio, en el árbol de objetivos consta otro componente y en el propósito consta otro componente. Nosotros no podemos manejar cuestiones que, por ejemplo, en el objetivo general dice una cosa, en el objetivo central del árbol de objetivos dice otra cosa, y en el propósito de la matriz de marco lógico dice otra cosa. Es decir, aquí el objetivo general es lo mismo, sino que en diferente forma de redacción. Debe de estar el objetivo general, el objetivo central del árbol de objetivos y también el propósito. En cuanto a los objetivos específicos, estos también deben de ser coherentes con los objetivos que salen en el árbol de objetivos, y también con los resultados esperados. Únicamente lo que varía es en la forma de redacción. En los objetivos específicos se los redacta con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, construir, elaborar, ¿no es cierto? Así, objetivos en infinitivo, en cambio en los resultados esperados, ya como que se lo hubiese realizado. Por ejemplo, serían líderes comunitarios capacitados en manejo de las políticas en salud, ¿sí? Ya como que se hubiese obtenido. Entonces, únicamente lo que cambia es el estilo de la redacción. Entonces, bien, recordar que el objetivo general debe de estar coherente con el propósito y los objetivos específicos deben de ser coherentes con los resultados esperados. Entonces, por favor, esto revisarlo muy bien. En cuanto al marco teórico, nosotros tenemos aquí dos contenidos. El marco institucional, es decir, toda aquella información que a nosotros nos brinda cierta visualización, se puede mencionar, de la institución en que está realizándose el proyecto o de la comunidad. Entonces, en primer lugar, debemos de ponerle el aspecto geográfico del lugar, de cobertura o del área de influencia, la dinámica poblacional, la misión de la institución o de la comunidad, la visión de la institución o de la comunidad, la organización administrativa, los servicios que se presta, los datos estadísticos de cobertura, aquí especialmente el perfil epidemiológico, que son las primeras 10 causas de morbilidad de una comunidad, las características geofísicas de la institución y las políticas de la institución. Entonces, son nueve elementos que deben de ir muy bien descritos. Por favor, aquí únicamente lo que se solicita. Muchas de las veces se observa trabajos en que han cogido del análisis situacional de salud todos los datos y nos transcriben. Aquí en la universidad, en lo académico, tenemos que ser un poco más estrictos y decir únicamente lo que se solicita. No queremos que se copie en ninguna situación y si se la copia, por favor poner la referencia bibliográfica utilizando las normas APA. En cuanto al marco conceptual, debe de ser de contenido gerencial. Si usted está tratando de realizar algún programa, por ejemplo, algún proyecto de desarrollo de salud mental, no puede ir en cuanto a marco teórico todas las patologías que usted va a abordar desde un campo médico. Aquí tenemos que coger herramientas gerenciales. Por ejemplo, la calidad en cuanto a salud, las leyes, las normas que nos están regulando en el país, lo de que es eficacia, eficiencia en cuanto a la atención, porque eso nosotros estamos perfeccionando nuestro estudio. Entonces, hay que echar de mano a los textos guías en que hemos recibido y hay que sacar lo que a nosotros nos sirve para poder poner en marcha un proyecto de desarrollo y no quedarnos en el campo, si es odontológico de la odontología o si es de bioquímica de la biología. Nosotros no queremos, queremos que se incursione en el campo de la gerencia en salud. Luego tenemos el diseño metodológico que en el ciclo anterior se lo abordó a plenitud. Tiene que ir muy bien desarrollada la matriz de involucrados, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz del modelo lógico. Sí, entonces, ya con las correcciones del nuevo tutor que se ha sido asignado a este nuevo módulo, ustedes deben de trabajar de una forma acompañada, sincrónica con su tutor para que puedan ustedes desarrollar aprendizajes significativos que luego en su vida profesional les aporte y puedan ayudar al desarrollo de cada una de las comunidades, de las instituciones, así como también de nuestro país. Ser gente proactiva. Luego tenemos los resultados. Aquí en los resultados esperados a cada uno de ustedes se le exige, es una exigencia de lo académico que se desarrolle, que se ejecute el primer resultado esperado. Entonces, ¿cómo redactar un resultado? En la guía didáctica también tenemos un modelo de matrices que debe de ser seguido para que a ustedes les ayude a ver cuán pertinente ha sido el proyecto, si se ha tenido o no los recursos, si se ha sido muy consciente de cumplir con el cronograma o no de las actividades, qué clase de apoyo se ha recibido, si es sostenible o no este proyecto, si pese a que ustedes lo han dejado inconcluso, puede ser abordado por alguno de los miembros de la institución o por ustedes mismos para continuar con la realización de este mejoramiento. Entonces, todo ello debe de ser, y recordemos que los resultados esperados para la redacción se debe de ir preguntando cada una de estas situaciones, es decir, por cada una de las actividades. Luego, nosotros tenemos en la matriz de marco lógico un indicador para cada resultado esperado, aquel que tiene cantidad, calidad y tiempo. Entonces, nosotros debemos de decir cuánto en este indicador hemos avanzado de acuerdo a nuestra línea de base que hemos tenido. Supóngase que nosotros hemos tenido de un grupo de enfermos crónicos y a un 10% de que personas que han recibido cierta clase de actividades para mejorar su calidad de vida. Entonces, bien, ese 10% es la línea de base. Con este indicador de la matriz de marco lógico, nosotros debemos de decir que con nuestra intervención, con la ejecución de nuestro proyecto de desarrollo, cuánto hemos aportado a ese 10%, ¿sí? Entonces, luego, se debe de hacer un análisis general con el cumplimiento de estas actividades, de este resultado esperado, cómo hemos logrado cumplir ese resultado esperado y este resultado esperado, cómo aporta al logro del propósito del proyecto y cómo contribuye al logro también del fin del proyecto. Entonces, nosotros allí sí tenemos la redacción que a ustedes nos deben de dar de todo aquello que lo han realizado. Aquí también se va a pedir evidencias. Las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones, ustedes, el 100% de ustedes debe de realizar una conclusión que está relacionada con su proyecto y con el resultado esperado que ustedes han desarrollado, ¿sí? Entonces, solamente se debe de redactar una conclusión. ¿Por qué? Porque las conclusiones son coherentes con cada uno de los resultados esperados y con cada uno de los objetivos específicos. Y si decimos que estos dos elementos son coherentes, tenemos que establecer únicamente una conclusión y muy bien redactada. Luego, las recomendaciones que deben de ser encaminadas a ver la sostenibilidad del proyecto, la pertinencia y el impacto que va a tener, ¿sí? Entonces, con esto nosotros podemos redactar las conclusiones y las recomendaciones. En cuanto a la bibliografía, la bibliografía debe de ser aquella que a nosotros nos ha proporcionado datos, por ejemplo, para poder describir nuestro problema, para nosotros poder construir nuestro marco institucional, para poder nosotros construir nuestro marco teórico, desarrollar las actividades, y toda esta bibliografía debe de ser de actualidad, ¿sí? En los textos no mayor a 10 años, en las consultas por internet no mayor a 3 años. Debe de colocárselas de acuerdo a las normas APA, que también va como anexo en cuanto a la guía didáctica, y también está como anexo en el manual de presentación de los trabajos de titulación, en biblioteca, en la página electrónica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Luego, en los apéndices o anexos deben de ir todas las evidencias que justifiquen que ustedes han realizado cada una de las actividades para obtener el resultado esperado. Si ustedes han dicho, bueno, bien, vamos a establecer, a realizar un taller, deben de estar las memorias de ese taller, la lista de los asistentes. Si ustedes también han elegido fotografías de alguna evidencia, también deben de ir aquí o también pueden ir un periódico, si tal vez tuvo algún impacto en la comunidad y fue publicado, o certificados de alguna de las autoridades que también pudieron haber acreditado que se han realizado las actividades para el cumplimiento del resultado esperado. Bien, en cuanto a los aspectos formales del informe, nosotros debemos de decir que todo se debe de remitir al manual de presentación de tesis que se encuentra en la biblioteca virtual, ¿sí? Entonces, todos aquellos pasos que señala allí deben de ir siendo cumplidos. Si su trabajo final de este módulo no cumple con ello, usted no podrá aprobar el presente módulo. También hay que ver que no existan fallas en cuanto a escritura y a ortografía. La redacción debe de ser clara y sencilla, ¿sí? Y aquí nosotros si presentamos en una forma física, debe de ser una impresión de calidad. También cuando estén ustedes, también a los que hayan elegido como una modalidad de titulación, aquí no se necesita ya en pasar el trabajo. Únicamente ya cuando usted ya con su director o directora de su trabajo de titulación, en la manera final, debe de mandar de manera física tres ejemplares anillados, ¿sí? Y cada uno con un correspondiente CD. ¿Esto para qué? Para que sean revisados por los miembros del tribunal. Esto solo para los estudiantes que han elegido como modalidad de titulación el proyecto de desarrollo. Luego ya vamos a ver la evaluación a distancia para el ciento por ciento de los señores estudiantes. Luego de la revisión del tribunal, el tribunal califica su trabajo, luego de lo cual es regresado hacia ustedes y la secretaría les notificará el momento de la disertación de su trabajo de titulación. Sí, esto es exclusivo para aquellos que han elegido como modalidad de titulación el proyecto de desarrollo. Solo ellos tienen que presentar al final ya, cuando ya se haya terminado su formación académica para su graduación, los tres ejemplares con un CD. Para la sustentación también de aquellos estudiantes, ya que van a cursar con esta modalidad de graduación, van a tener unos 20 o 30 minutos para la disertación. Y aquí del proyecto de desarrollo que van a exponer, el contexto institucional, la problematización, los objetivos, la metodología y haciendo mucho realce en cuanto a las conclusiones y los resultados. Aquí, más que todo, la sustentación de los trabajos de titulación para graduarse de la maestría de gerencia de salud debe de tener mucho realce en los resultados porque es aquello que se evalúa. Sí, luego las conclusiones y las recomendaciones y esta calificación la establece también un tribunal y como parte del tribunal también está su director de trabajo de titulación. en cuanto a la evaluación a distancia del presente módulo, ustedes como ya desde un inicio lo he venido diciendo, el presente módulo es para un poco complejizar, ejecutar, hacer un seguimiento y una evaluación de un proyecto de desarrollo. Por lo tanto, deben de presentar un informe escrito como la evaluación final. Aquí no hay evaluación a distancia, únicamente se debe de presentar ya el informe final en el día en que ustedes van a presentar su evaluación presencial. ¿Qué va a contener? Los preliminares, la introducción, la problematización, la justificación, los objetivos, marco teórico, diseño metodológico, resultados, la conclusión, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos. Entonces, son estos 13 elementos que se debe de presentar como única evaluación. Bien, realicemos un repaso breve en cuanto a la matriz de marco lógico, porque esto aún, a pesar de que ustedes hayan aprobado y muchas de las veces con la nota mínima, el módulo de trabajo de proyectos de intervención, se necesita en este presente módulo mejorar ese proyecto. Cosa que para que ustedes tengan como gerentes en salud los conocimientos y la experticia necesarias como para el manejo de esta herramienta gerencial. El fin, esto en un proyecto de la magnitud de los que estamos desarrollando es intangible, es decir, no se va a concluir midiendo. Entonces, indica el impacto con el que contribuirá significativamente este proyecto. El propuesto es el, en cambio, el aporte concreto, tangible, medible, ¿sí?, que se espera lograr con el desarrollo del proyecto de desarrollo. Los indicadores tienen que tener cantidad, calidad y tiempo y los medios de verificación también deben de ser coherentes con lo que ustedes están desarrollando. Los supuestos deben de ser condiciones que deben de ocurrir conjuntamente con aquello que están realizando para poder lograr lo que se espera de un proyecto. En cuanto a los resultados esperados, aquí insistimos, mínimo deben de ser tres y las actividades mínimo deben de ser tres por cada resultado esperado. Entonces, se evalúa aquí ya con mayor acercamiento ya a lo más perfecto toda esta elaboración metodológica. En cuanto a las actividades, aquí los recursos deben de ser en económicos, en dólares, ¿sí? También aquí ya varía la matriz. Eso también, compañeros tutores, revisar a cada uno de los estudiantes, cosa que cada quien salga con un buen aprendizaje de los presentes contenidos académicos. Entonces, la evaluación se tomará como referencia también para la calificación toda la entrega de los avances realizados a través de Eleva a su tutor y también a través del correo electrónico. ¿Sí? Entonces, estudiante que no participa en la entrega de sus tareas está perdiendo los 10 puntos. ¿Sí? no existe evaluación a distancia. Únicamente se debe de subir que va a estar como tarea en la fecha de la evaluación presencial, va a decir tarea de trabajo de grado y allí ustedes, señores estudiantes, deben de subir este informe escrito del trabajo de grado, es decir, del desarrollo ya de un informe escrito de su proyecto de desarrollo. Debe de cumplir con todo lo señalado en el módulo de proyectos de intervención y en el manual de presentación de tesis que está en la página electrónica de la universidad en donde dice biblioteca. Bien, con toda esta socialización espero que ustedes tengan muchos éxitos en el desarrollo del presente módulo y que por favor trabajen de una manera muy participativa con cada uno de los tutores. Muchas gracias.